Muy contento de poder participar en lo que significa ciudades inteligentes, ciudades en donde obviamente la tecnología le va a facilitar y le va a mejorar la calidad de vida a la gente y por sobre todas las cosas ser una tecnología inclusiva, que de alguna manera le da la posibilidad a todas aquellas personas que tienen discapacidad, obviamente de incorporarse a una sociedad mucho más integrada. Así que bueno, estamos hoy para recorrer los stands, para ver las propuestas que tienen muchos oferentes que tienen que ver con lo que decía la innovación y en ese sentido también para poder conversar con intendentes de diferentes ciudades para obviamente intercambiar experiencias que cada uno tenemos en nuestras ciudades. En la ciudad de la banda ya hemos comenzado con este proceso, esto es un proceso justamente, los procesos llevan su tiempo, de hecho que lo que te comentaba al principio de haber comenzado hace tres años, hoy está la gente mucho más consciente, estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y en ese sentido, bueno, también la ciudad de la banda participando, queriendo integrarse en esta nueva tecnología, de hecho te decía, lo venimos haciendo, tenemos aplicaciones, trabajamos hace un tiempo atrás ya con lo que significa la administración, con el sistema de GEDO, que significa sistemas de expedientes electrónicos, las aplicaciones que nos permiten también de alguna manera dentro de lo que es alerta de la banda, tener la posibilidad de tener el botón pánico para que todas las personas que tengan dificultades puedan asistir, estamos trabajando también para incorporar cabinas que tienen que ver con las garitas que les llamamos habitualmente de refugio para esperar en los colectivos, también van a ser inteligentes, así que bueno, estamos trabajando intensamente en incorporar tecnología e innovar y tener una ciudad también inteligente, ¿no? El camino está presentado ya, ahora ya se está transitando. Ya estamos transitando, por supuesto que también forma parte del aprendizaje, cuando las cosas aparecen así como ha irrumpido la tecnología, te diría, después de la pandemia en el mundo, pero en particular aquí en Santiago del Estero y en la ciudad de la banda, bueno, uno tiene también un camino que recorrer de aprendizaje, que lo venimos haciendo.